Lo que sentí fue como un rayo en mi interior Que me sorprende el corazón Todo se rompe, todo estalla Y algo acaba de morir Para sentir otra manera de ser feliz Otra manera de sufrir Otra manera de vivir Lo que hasta ayer era reír ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? ¿Y mi inocencia terminar? ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dicen no? Ya yo no mando al corazón Qué confusión, qué dicha, qué dolor Siento al mirar que todo acaba de cambiar Veo todas las cosas para amar Adiós infancia, amor, no hablar Que te recuerde en mi vez con amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!